Así se nacieron todas las flores La vida del bautismo cantaron los mis señores Ya que me amaneciendo ya la luz del día no dio Llega de mañana y la que ya amaneció No quieras que no necesito para entrar por tu ventana La vida de los buenos días, la costadita y la zamana Quisiera ser un Juan, quisiera ser un Juan mejor La vida de los buenos días, la costadita y la zamana Hoy, hoy, en este juzgado deberíamos estar Una vez que no te amé en mi casa Quiero temer, mujer, que no te amé en la hora Admitar, cariño, te llenaré de paz Admitar, cariño, te llenaré de paz Admitar, cariño, te llenaré de paz Bien, tres, dos, dos. Bien, tres, dos, dos. Bien, tres, dos, dos. Bien, tres, dos. Bien, tres, dos. Bien, tres, dos. Bien, tres, dos. Bien, tres. Bien, tres, dos. 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 Bien, tres. Bien, tres. Bien, tres, dos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!